¿A ti? ¿Debería tenerte miedo a ti? Me parto. ¿Te pillo en un mal momento? Llegas justo a tiempo, la verdad. Me iba a ir. Por favor, ¿me ayuda alguien? ¿Quién sea? Trabajaré en lo que sea. ¡No te abrojan de los cojones! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bien, te envío la ubicación. Conducción automática activada. Gracias. 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 Transferencia completada. Llamaré a nuestra amiga Hacker. Joder. Estoy impresionada. Ahora podré devolver ese dinero a la gente. Dime cómo puedo devolveros el favor. No tienes que recompensarnos. Es nuestro trabajo. Y tú también puedes hacerlo. Únete a nosotros. Sí, sí, lista para cambiar las cosas.